¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modos Carreras con el Benfica Y vamos a continuar Tenemos ahora un episodio interesante, ¿vale? Tenemos Champions No, no es interesante, las Champions son rivales fáciles, ¿vale? Vamos a intentar que sea interesante, pero realmente no lo va a ser Tenemos el... el Jeremben, ¿no era el equipo este? El Jeremben, tenemos el Jeremben, tenemos el John Boyce Y tenemos el Liverpool, que bueno, el Liverpool sí que es interesante, pero no creo que vayamos a llegar al partido de Liverpool O sí, aquí hay cinco como veis, después aquí otros tres son ocho, nueve, el Liverpool sería el décimo Puede que lleguemos, puede que no, depende de cómo vayamos ¿Sabéis que el objetivo de esta temporada es ganar la Liga? Pues bien, ya hemos perdido un partido ¿Contra quién fue esa derrota? ¿Fue contra este, no? ¿Fue contra el Madeira? Muy bien Oye, muy bien Perdimos contra el Madeira No pasa nada No pasa nada, nos saca tres puntos El Loporto, que es el que lleva los mismos partidos que nosotros, ¿vale? Después está el Sporting, que lleva ya cuatro Y que por cierto ha empatado uno de esos cuatro Eh... pero más si no sacaría un punto El Sporting de Braga también ha ganado tres, ha perdido uno Eh... si ganamos nosotros nos colocaríamos igual Y... nada, vamos a jugar contra el Nacional ahora Un partido que espero ganar ¡Ganar! ¿Vale? ¡Ganar! Para que quede claro Que no quiero empatar a uno, ¿vale? Que no quiero empatar a uno A ver Vamos a mirar la plantilla Jardel Hay que sacarlo Ponemos a Alisandro Y ya está Sin ir al banquillo Y... En principio podemos ir ya Podemos ir ya A por todas De hecho estoy pensando Estoy pensando Podríamos poner a Tete Podríamos poner a Tete Y voy a poner a Tete, de hecho Vale, pues... Vamos a jugar contra el Nacional Fuera de casa Espero no empatar, ¿vale? Espero no empatar A lo mejor hoy me notáis un poco más apagado Estoy bastante mal Me encuentro muy mal Estos últimos días Quizá no lo habéis notado No, quizá sí No lo sé Pero ahora mismo tengo muchísimo mareo Pero da igual Da igual No pasa nada Tengo que aguantar, tío Tengo que aguantar aquí Y eso es lo que voy a intentar hacer Nacional-Benfica Marca Nacional Marca Nacional Marca Nacional Y es que así no hacemos nada Empata Márez Marca del segundo Por favor ¿Qué van a marcar el segundo, tío? Y es que mira que lo he dicho, ¿eh? Empate a uno Pues toma empate a uno, tío Joder Es que lo de los partidos fuera de casa Es increíble, tío Macho Es que es increíble Qué desesperación, tío Lo de los partidos fuera de casa, ¿eh? Qué desesperación, de verdad En fin Vamos a poner a entrenar a Kimmich A ver, defensa Vamos a ponerle Que total, estoy entrenándolo para que sea central Qué desesperación, tío Qué desesperación, de verdad ¿Por qué? ¿Por qué tantos empates a uno fuera de casa? Pero ya no en este modo carrera En el del Bayern En el del Barça La Roma y el Madrid son de menos lo noto Pero en esos tres Es que es increíble La cantidad de empates a uno fuera de casa, tío Es increíble A ver, tenemos ahora el partido Contra el equipo este de Champions Yo no sé si vamos a ir con titulares o no No lo sé Ah, están en buena forma Sí, pues entonces Sí que van a ir titulares Ponemos otra vez a Hardell por aquí No A ver A ver, vale Así Y ponemos de lateral A Cáceres Vale, pues con esta plantilla Que será la misma de antes Con Hardell Vamos a intentar ganar Al rival A este rival Que es el Ferenbe Que es un equipo que no conoce a nadie Pero que está en la Champions Nos ha tocado la fase de grupos No sé ni siquiera de dónde es este equipo A ver Me suena el escudo Me suena el nombre y todo eso Pero realmente no conozco nada de este equipo Me suena de vista, ¿no? De haberlo visto por ahí Pero Sinceramente no sé De dónde es No sé qué jugadores tiene No sé nada sobre este equipo Es una auténtica Novedad La verdad es que no esperaba este equipo en Champions Ni mucho menos Y lo peor que he hecho ha sido meterme aquí Ahí lo tenéis Erem, el Liverpool y Young Boys Es el grupo G de la Champions Y nada Vamos a intentar ganar Porque el objetivo es acabar primero del grupo Para tener más fácil después El enfrentamiento de octavos Aunque ya a partir de cuartos Es todo aleatorio Pero al menos el duelo de octavos Sí que Sí que vamos a tener algo de ventaja Vamos a dejarnos de tonterías Si vamos contra Contra el Hermen Madre mía lipo Está ahí a tope, tío A ver A ver Un par de amarillas Vale Que estaba tardando En llegar el gol Van Anjol Van Aken Van Aken Van Der Berg Será un equipo holandés Ni idea Ha marcado Donas un doblete Uy Uy Ha marcado de Hermen en el 90 Menos mal que era un gol sin importancia Porque Podría haber sido peligroso Vale Sextos en Liga Cómo no Es que Cómo no Cómo no vamos a estar Sextos Si cogemos y perdemos contra Madeira Y después empatamos con Nacional Y los dos fuera de casa Los dos únicos partidos que llevamos fuera de casa Este contra el Tondela en casa Pues en principio Lo vamos a ganar fácil En principio A ver Voy a mirar ¿No tenemos a nadie mejor para poner? No 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 parece No parece que tengamos a nadie mejor Pues bueno Con estos que tenemos Pues Habrá que ir tirando Benfica Tondela Partido de Liga En casa Tron equipo Fácil Fácil Deberíamos ganar Deberíamos ganar Y sobrados ¿Vale? Marca Talisca De penalti Me da igual como marques Lo importante es marcar Y ganar el partido 1-0 de momento A ver si llega el segundo A ver si llega el segundo Porque si no Tondela puede empatar Y puede ser esto Una decepción De verdad 1-0 1-0 Ahí ajustadito 1-0 Ajustadito Quintos Pero Ryoab no ha jugado Así que podemos decir Que seguimos siendo sextos Nada tío Es Algo que comentar Si Tenéis abajo en la descripción Seguramente Como ya lo tuvisteis En el episodio anterior Una encuesta En la que podréis votar Sobre La siguiente serie del canal ¿Vale? Cuando acabe esta El Benfica Y Lo tendréis en la descripción Ya la puse la semana pasada Algunos habéis votado Otros no Los que no hayan votado Podéis votar La encuesta La voy a dejar abierta Hasta que acabe esta serie ¿Vale? Así que Hasta ese momento Podréis seguir votando Y Y a ver A ver con qué A ver en qué acaba todo ¿No? En principio A mí me gustaría Sinceramente Otra Liga Master O otro Modo Carrera Del Football Manager Que ya Modo Carreras del FIFA Creo que con cuatro Es suficiente Pero bueno Lo voy a dejar a vuestra edición Si vosotros preferís Modo Carreras del FIFA Pues Eso es lo que habrá A ver Dos partidos fuera de casa Pero Young Boys Tampoco es tan complicado ¿No? Uf Y después Young Boys En casa contra el Braga Este partido Es de titulares ¿Vale? Este partido Es de titulares Porque estamos quintos en liga Estamos quintos en liga Y no podemos permitirnos Volver a pinchar Aunque seguramente Lo vamos a hacer Porque vuelve a ser Fuera de casa el partido Y cada vez que hay partido Fuera de casa Pues la liamos No sé qué pasa Si es que mirando Tío Si es que mirando Es solo por jugar Fuera de casa Porque este equipo Porque este equipo Lo cojo yo en casa Y lo destrozo Vaya Lo destrozo ¿Vale? Otro empate Otra derrota Es que esto De los partidos Fuera de casa Es que esto Es que esto Es increíble Otra derrota Otra derrota Tres partidos Fuera de casa Dos derrotas Y un empate Con los partidos En casa Solo no podemos Ganar la liga Es imposible Es imposible Ganar la liga Solo ganando Los partidos En casa Nada Nos olvidamos Ya de la liga Porque llevamos Tres partidos Fuera Y hemos Empatado uno Y hemos perdido dos Pues dime tú ¿Qué hacemos? Dime tú ¿Qué hacemos? Que este partido De titulares También El John Boy En Champions A este equipo Seguramente Si voy a ganar O no No lo sé Espero que sí John Boy Suenfica Gol de Márez En el minuto Tres Vale Y a eso Nos da Un poco De ventaja El Liverpool Va ganando El Liverpool Parece que va a ganar Sus dos partidos Puede que nosotros También O no O no Porque nos empata El John Boy Y no descartéis Que nos remonte Mi equipo No reacciona A mi equipo Le marcan un gol Y ya está Y le marcan un gol Ah no Pues otro empate Cuatro partidos Fuera de casa Cero victorias Está muy bien ¿No? Está muy bien Ahora partido en casa Contra el Sporting de Braga Que es un rival difícil Y en teoría Debería sacar a los titulares Es que Es que Es que no me queda otra Es que no me queda otra No puedo sacar a los suplentes Y arriesgarme A que me empaten Porque ya es suficiente Nos sacan Tío Si es que llevamos Seis partidos de liga ¿Y cuántos puntos Nos sacan ya? Es que nos sacan ya Ocho puntos Es que nos sacan ya Ocho puntos Y es capaz de empezar La liga Es que no No sé a dónde vamos Con dos derrotas Y un empate Es que no sé Es que no sé a dónde vamos No sé Es que si no somos Capaces Capaces de ganar Un partido fuera de casa Pues ¿Cómo vamos a ganar Una liga? Es imposible Es totalmente imposible En fin Vamos otra vez con titulares A ver En casa en teoría ganamos En casa hemos ganado Los tres partidos Que hemos jugado Bueno Los cuatro si sumamos El de Champions Ah da Doble gol Y otro gol de Jonás Venga Dos a uno Bien Bien Bueno bien Entre comillas Dos a uno tío Vale Tres a uno Bien Eso ya sí Eso ya sí Lesión de Marek No hombre Que no se lesione Marek Tío Que Marek es de los mejores Y se va a lesionar Y Jonás marca el segundo Bueno es un segundo gol El cuarto Cuatro a uno Ganamos cuatro a uno A uno de los mejores equipos De la liga Jugamos contra uno De los peores Fuera de casa Y perdemos Es que el factor De jugar en casa Tío Las simulaciones Es que es demasiado Es que es demasiado Tío Es que así no se puede Es que así no se puede Tío Es que así no se puede jugar así Dos meses de lesión para Marek Venga Venga Perfecto Está yendo todo bien Clasificatorio de la FIFA World Cup Vamos a ver el equipo Vaya selección también Vaya selección No tengo defensas Company Marek lesionado Y ya está Me quedo sin equipo Me quedo sin Sin defensa Vaya Nada Vamos a tirar con eso Que hay ahí Si es que No nos queda otra Simular Contra Irlanda Ganaremos a Irlanda O empataremos Uno a uno Como todos los partidos Fuera de casa O perderemos Uno a cero No lo sé Yo ya Me espero cualquier cosa Sinceramente Me espero cualquier cosa De este partido Irlanda Bélgica A ver Nada Primera parte sin goles Marca Lom Marca Lom Y mi equipo parece Que no tiene intención De empatar Ya ni con la selección Ganamos fuera Ya ni con la selección Ganamos fuera Vamos a seguir Ahora contra quién Contra Suecia Estamos segundos Bueno A ver Hemos ganado Dos partidos De tres Hemos perdido Este contra Contra Irlanda Que mal tío Que mal está yendo todo De verdad Partido ahora Contra Suecia A Suecia Así que vamos a ganar No Por favor Voy a quitar a Dembélé Va a saber que se cansa Dembélé Lo voy a poner fuera Incluso Ahí ponemos a Tielemans Y aquí ponemos a Troca de Garzard Y Dembélé no lo voy a usar Porque lo quiero reservar Porque ahora con mi equipo Tiene que jugar dos partidos seguidos Y no quiero que llegue cansado Bélgica Suecia Madre mía Suecia Habían caído antes Cinco de Francia Pues a ver Si le caen también Unos cuantos míos También estaría bien O no No sé No sé Porque mi equipo No tiene intención de marcar Ha tardado Ha tardado Pero ha llegado El gol de Lukaku Uno cero Somos muy superiores a Suecia No sé por qué no marcan en el segundo Ah pues uno cero Al menos ganamos A ver la liga Ocho puntos nos saca Loporto Ocho Loporto Uno el Sporting Y dos el El otro Sporting El Sporting de Braga Y ahora jugamos contra Marítimo Fuera de casa Después contra Liverpool En casa El Liverpool después en casa Después dos partidos seguidos de local Eso es bueno Eso es bueno Nada pues Partido contra el Marítimo Márez fuera Es que encima Es que encima Se cargan a Márez Es que encima Nos quedamos sin Márez Opciones 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 Pixi De Medio derecho Y poner al Renato Por el centro del campo Lo veo como opción De hecho creo que es la única que tenemos Vamos a cambiar a Water Test 3 Con tensión A ver Márez aquí Pixi ahí Ponemos a Dembele aquí De medio centro defensivo Y a Renato Si a Renato Si Estaba pensando en poner a Goretzka Pero No sé Goretzka Goretzka Tiene 21 años Renato Tiene 19 ¿A quién he quitado? He quitado a Dembele No quería quitar a Dembele Incluso Incluso poner a Samaris Pero bueno Samaris tiene ya 27 Aunque podría poner a Samaris Y poner a A Dembele De medio centro Bueno Da igual Vamos a jugar así Y espero que funcione Que Pixi Lo haga bien ahí De extremo derecho Que creo que no lo he utilizado Que no lo he utilizado nunca ahí O casi nunca Y a ver qué tal va A ver qué tal va Márez que se la estaba sacando Pues se lesiona ahora Dos meses Para seguir con la buena suerte Y nada Vamos a seguir con el episodio Partida contra el Manitimo Quinto partido Fuera de casa Con el Benfica Sexto Si sumamos el de El de Bélgica Gol de Dielemans Gol de Dielemans Bien Vamos a aguantar Con el resultado O no 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 se marca el central No se marca Romario El central Marca Jonas en 1-2 Expulsar a Romario Estamos con un jugador más Ganando No nos Van a empatar Tío Bien Bien A la quinta Tío A la quinta Va lo vencido No Eso no es así Es a la tercera Pero no ha sido a la tercera Ha sido a la quinta Al quinto partido Fuera de casa Hemos ganado Al quinto partido Fuera de casa Y bueno Pasar primeros en Champions Ya se ha complicado Porque Hemos empatado Contra Young Boys Que no se como se nos ocurre No se como se le ocurre El equipo a empatar Contra Young Boys Es que Es que en fin Dragowski llega a 75 Ya ha alcanzado a Ederson Y estamos todavía en octubre Así que Es muy rentable Salió muy rentable El cambio ahí De Ederson Por Dragowski Y a ver Roda de prensa Fuera Hablemos el tiempo Que juego Fuera Si tú te deberías haber ido Del equipo Payaso Que eres un payaso A ver Tenemos partido Contra el Liverpool Tenemos partido Contra el Liverpool Y lo que vamos a hacer Es Ir con titulares Lógicamente Vamos a ir con esto Si En principio Si Tampoco vamos a hacer Ningún cambio más Vamos allá Benfica Liverpool En casa Tenemos que ganar Vale Tenemos que ganar Es en casa Es en casa Tenemos que ganar Y de hecho También tenemos que ganar En Anfield Si queremos Conseguir el liderato Porque el Liverpool Va a ganar Al Herenbein Y al Young Boys En la segunda vuelta También Y nosotros Pues no lo tengo Tan claro Que vayamos a ganar Al Herenbein Fuera de casa Ni siquiera tengo claro Que vayamos a ganar Este partido Porque Vale como va Marca en bolo En bolo En bolo Nos va a dar Tres puntos ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? Bien Bien 1-0 Ha marcado en bolo Bien Lo que no está bien Es la liga Que nos sigue sacando 8 puntos El Oporto se va a sacar Esta temporada ¿No? Parece Parece que sí Parece que esta va a ser La temporada Del Oporto Pues nada Tenemos aquí dos partidos Y después el Herenbein Que este es fuera de casa Este partido es chungo Después este también Después hay partido con la selección Vale Llevamos ya 10 partidos Pero bueno Yo creo que vamos a continuar Y ya acabamos el mes Creo que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Partido contra Rooka A lo mejor no estoy comentando bien Ni nada O me estáis más apagado Ya lo he dicho Pero No me encuentro bien ¿Vale? No me encuentro bien Pero tampoco quería dejaros en vídeo Espero por favor Que no se vaya a perder este vídeo Por culpa de la capturadora Porque no me encuentro bien Para ponerme aquí a grabar 20.000 vídeos hoy ¿Vale? ¿Vale capturadora? ¿Queda claro? No contesta Era de esperar Partido contra Rooka Vamos a quitar a Renato Que ahora es titular Ponemos por aquí Pues a Kimmich Podemos poner Y en el banquillo Pues Pues no sé Pues no sé Podemos poner a A Zerbi Por poner a alguien Vaya Tete Tete Podría ponerlo ya Pues ya está Queda puesto Vamos a poner a este En el banquillo Para tener algún defensa A ver Vamos a ordenar El banquillo Un poco ¿No? Vale Ahora Ahora está ordenado El banquillo Pues me parece bien Ya está Vamos al partido así Y que salga lo que salga En principio Debería salir Una victoria Sin casa ¿Vale? Arohuka no es un rival Complicado ¿Vale? Pensaba que era un gol Menos mal Que era una tarjeta De verdad 0-0 0-0 Media hora No marca nadie Amaría para Lisandro López Acaba la primera parte No marca nadie Marca Carcera González El primero Pero un gol No nos da nada Bueno No se lo puede dar Pero No nos da seguridad Y menos ahora Vale Vale 1-0 Ganamos a Arohuka Con un gol De Carcera González Y yo creo Que lo vamos a dejar Ya por aquí El Oporto sigue a 8 puntos El Sporting a 1 Y el Sporting de Braga a 2 Si es que Ahora les da por no fallar A nadie Si es que No se donde vamos Con un empate y dos derrotas Es que no No entiendo a donde vamos Es que Llevamos 4 partidos Fuera de casa En liga Y solo hemos ganado 1 Es que Es que así no vamos A ningún lado Así no podemos ganar La liga Espero ya que en el próximo episodio Mejoremos un poco ese tema Que empecemos a ganar Fuera de casa Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Que lo hayáis podido ver Que no haya ocurrido Ningún problema Porque si no El problema lo va a tener Mi capturadora Porque se va a liar Se va a liar y mucho Nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós